No hay que poner el aceite, hay que poner el aceite, coger aceite de colchurro Los churros no, que es oliva virgen No hay que poner el aceite, no se puede poner el aceite Señor oliva virgen, no se puede poner el aceite Ahora bajamos el sordo Oje no pasa nada Ya verás A ver, a ver Y cuando terminemos ya Y ahora abrimos ya Luego hay Y puede estar ahí Y puede estar ahí Ya lo verás Simplemente Un millón de gracias por lo esperas Aquí fieles, a los churros. Ya verás, ya verás. Tengo la anilla. Una y la otra. Baja, tú baja. Un poquito más, un poquito más. Un santiamen, ahí. Enganchala ahí. Ya está, ya está enganchado. Ya voy a apretar un ratito. Abuelo, ahora no lo pensas. Ahí, ahí. Vosotros mismos podéis. Ahora abro. Estoy tranquilo. Ahí, ahí, ahí. A ver, ahí, yo te lo digo. Esto está tenso. Esto parece a las carpas del Bora, tío. Las carpas del Bora. Parece que no, pero menos. Ya ves, aquí está. No, no, no. Ahora me viene el carro. Ahora abri la persiana. Estoy tranquilo.